Hola amigo, creo que es el siguiente Hola amigos, gracias por su bienvenida, estoy muy emocionado por estar aquí y los caminos primero ¿Cómo inglés? 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 Regular Regular Sergio Regular Hola amigos, es cómo pronuncié mi nombre, Sergio Reguilon ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gareth Bale! ¡Showing some magic here! ¡Bale! ¡Oh, say! ¡Sensational! ¡Bale's got the angle this time! ¡Oh, what a goal! ¡The dazzling superstar! ¡Strengths goal! ¡Suscríbete! Just want to say thank you to everyone for welcoming me back. It's great to be back here at the club where I made my name and start and made great memories. So, yeah, looking forward now to create new ones and hopefully creating history of this club again and making all your fans happy. So, thanks for supporting me and, yeah, and also for the support in the future. So, thank you very much. ¡Suscríbete! You say you will But then you don't That's how it goes Don't wanna know I'm turning off my mind so I get by I just wanna be happy Happy tonight Happy tonight Can't be late